El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque se formó la bomba Y no tenían con quien bailar Aquí estaba Eustacio Flores Y su amigo Nicolás Repicando los barriles En un golpe de cigar El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque se formó la bomba Y no tenían con quien bailar El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque se formó la bomba Y no tenían con quien bailar Yeña y Facundo Se paran dispuestos para bailar Y piden los tocadores Que le toquen gracia El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque se formó la bomba Y no tenían con quien bailar El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque se formó la bomba Y no tenían con quien bailar Y le piden los barriles Y le piden los barriles Para cojar un buen bebé El Patio Celestial El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque se formó la bomba Y no tenían con quien bailar El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque se formó la bomba Y no tenían con quien bailar Se presenta con Chidela O Dominguito Negro Y piden los tocadores Que le toquen un león El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque se formó la bomba Y no tenían con quien bailar El Patio Celestial Orlando estaba triste No tenían con quien bailar Y le piden al ser supremo Que llamen a Caridad El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque se formó la bomba Y no tenían con quien bailar El Patio Celestial Llamaron a Caridad Porque sé por no la boca y no me vienes por qué bailar Caridad, 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 caridad Caridad, 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 caridad Caridad, 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 caridad Del patio celestial, llamaron la caridad Porque sé por no la boca y no tenían con qué bailar Del patio celestial, llamaron la caridad Porque sé por no la boca y no tenían con qué bailar Allí ella se presentó con su traje pa' bailar Y llamó a su hijo Orlando para bailar un yuba Del patio celestial, llamaron la caridad Porque sé por no la boca y no tenían con qué bailar Del patio celestial, llamaron la caridad Porque sé por no la boca y no tenían con qué bailar Así se acabó la bomba, se fueron a descansar La causa cumplió su meta, la nuestra cuándo será Del patio celestial, llamaron la caridad Porque sé por no la boca y no tenían con qué bailar Del patio celestial, llamaron la caridad Porque sé por no la boca y no tenían con qué bailar